Una vez más, toda la organización unida en un paro de alto tratamiento del 100% como siempre ha caracterizado a los sindicatos de luz y fuerza de Mar del Plata y esto es para que estos señores de Medea sepan y no se han administraído quién es la representación legítima de los trabajadores de luz y fuerza, Mar del Plata No hay otra, pretenden desconocernos, pero nosotros sabemos cómo hacer para hacer ruido, para que nos escuchen, porque tenemos historia, tenemos presente y tenemos mucho futuro, compañeros Hoy, toda la televisión está acá, de las cuales agradecemos a todos los compañeros que han hecho el viaje agradecemos a los compañeros que han presidido la palabra recién el compañero Chiche Escudero y las organizaciones de la CTA como agradecemos también a los medios de difusión que nos han dado alta cobertura en estos días, compañeros Hoy, estamos acá nuevamente para decirle a la empresa que no le vamos a permitir la judicialización de los reclamos de todos los trabajadores ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Los trabajadores, tenemos que hacer banana democracia y los que no cumplen en sus países, la ciudad quiere cumplir, en Europa, la leche, acá no va la delegación porque este es un grupo multinacional que vino a robarnos la vista a los argentinos porque los trabajadores son bonitos, los trabajadores son bonitos, necesitando la luz y marcha siempre de pie y los usuarios son bonitos, no son clientes, como dice el cliente, ¡cliente! ¡claro! si bien no está el negocio, ¿cómo no lo va a hacer cliente? ¡Vamos! ¡Vamos! Queremos agradecer también que están presentes con nosotros, los compañeros del sindicato del TIGAS, de GAS ¡Un agradecimiento a la gente! ¡Aplausos! 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 Cuando toda la vida del sindicato se caracterizó por movilizaciones pacíficas! Pero claro, no nos van a medir en los órganos que son, los que están, para después en estas cuestiones, que es el Ministerio, ellos hacen presentaciones, no dan la gente para adelante, no dejan dormir la causa, siguen convariándola, bueno muchachos, basta, se terminó, acá está el sindicato y le vamos a meter todas las luchas que sean necesarias. Una cosa más, tiene compañero que resolver los centros de atención al cliente, en Santa Clara, en Batán, en Puerto, en Sierra de los Males, están todos concentrados acá, es porque es negocio, porque el otro es prestagista, es anticonómico, a nosotros no nos importa compañero, a nosotros no nos importa, acá estamos para exigirle a Noceba que haga cumplir la leche a esta empresa, a esta empresa y que la Presidenta, que la Presidenta ya puede dar, de acuerdo a lo que salió, que sabemos que tuvo una alta acatación el domingo pasado, la decisión política de la recuperación de todos los recursos naturales, energéticos y todo el pueblo va a acompañar, señora Presidenta, no tenga ninguna doña. ¡Viva! 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 ¡Espacio!